Hola, muy buenas. Hoy tenemos por aquí unas gafas, pero no son unas gafas corrientes, no son unas gafas para leer ni nada de esto, son unas gafas para evitar que se nos destroce la vista. Y aunque esto parece un poco radical, pero la verdad es que la luz azul, que es la luz que emite tanto pantallas de ordenador como tabletas, móviles e incluso televisores, la verdad que poco a poco puede llegar a destrozar nuestras retinas. Así que este tipo de gafas van a evitar en un 90% van a filtrar esa luz azul y la verdad es que funcionan y yo os puedo dar fe porque las vengo usando, no a este modelo, otro he pedido a este modelo también porque las vamos a usar todos en casa y la verdad que van genial. Así que vamos a verlas y os hablo un poquito más de acercadillas. Bueno, pues vamos a sacar las gafas. Yo las he metido aquí para que las veáis como vienen, pero realmente las empecé a utilizar, nada más las recibí hace un par de días. Así que, bueno, pues veréis que puede ser que tenga un poco marcaditas y tal, pero es normal porque las estoy usando. Aquí viene esta tarjeta del fabricante, en fin, con todo el tipo de productos que hacen y demás. Y aquí veis la funda que trae. Bueno, aquí tenemos otra tarjeta más, ¿vale? Y bueno, vamos a ver qué tenemos aquí dentro. La funda está bien, no es rígida, pero es semi-rígida. Esta parte de aquí sí que es rígida, la parte frontal. La parte trasera de la funda no, pero la frontal sí. Ya es que viene grabada con la marca. Aquí tenemos una toallita que, por cierto, voy a usar, ¿vale? Porque va muy bien. Me parece que hay algo dentro. Vale, no, es una toallita con una funda de estas. Genial. Genial. Vale, aquí se ha acabado una tarjeta también. En fin, tarjetas aquí por doquier. Y vamos a lo importante, que es las gafas. Vamos a sacar esto por aquí. Ahí. Aquí la funda. Y aquí tenemos las gafas en esta bolsita. Que hay un poquito... De aquella manera, pero bien. Las gafas son estas, ¿vale? Aunque veáis que son así de pasta y tal, pero la verdad es que son muy, muy cómodas. Yo tengo otras de pasta también y la verdad es que se nota mucho esta anchura. Esta anchura que tiene aquí para el puente es realmente muy cómoda porque es que hay veces que hasta me levanto para cenar del ordenador o algo y no me di cuenta que las llevo puestas, ¿vale? Son muy cómodas. No aprietan demasiado si tienes la cabeza más ancha, pues sí te van a apretar un poquito, pero no se notan. Es que al rato de llevarlas no notas que las llevas. Los acabados, pues ya veis que están bastante bien. Las bisagras son anchas, con lo cual vemos que, bueno, preveo que van a durar bastante porque las bisagras estrechitas son las que suelen romperse. Aunque yo no las suelo abrir y cerrar, las dejo así encima de la mesa y ya está. Y el cristal veis que tiene una tonalidad ligeramente amarillenta. Es muy poquito, muy poquito. Vale, veréis que hay otras gafas que tienen el cristal mucho más amarillo. Eso no quiere decir que sean más efectivas. Yo digo que estas son muy, muy efectivas y son las que tienen el cristal menos amarillento de todas las que tengo. O sea, más claro o más transparente, por decir de alguna manera. Y bueno, en definitiva, estoy súper contento con las gafas. Os las recomiendo mucho si trabajáis con ordenadores o pasáis muchas horas con móviles, con tablets o con cualquier emisor de luz azul, que son todos los que hemos comentado antes, incluyendo la televisión también. Y bueno, bueno, aquí se puede ver cómo se ve en azul el reflejo del foco, cuando realmente el foco es una luz blanca tirando a fría, no tan azul. O sea, y sin embargo aquí se ve azul reflejada la gafa. Y bueno, pues lo que comentaba, la recomiendo mucho. Son cómodas y tienen un precio realmente de risa en comparación con otras. El acabado ya a gusto. A mí el acabado todo esto me da igual. Veo que son anchas, son cómodas y hacen su trabajo. Y el trabajo que hacen es que evitan que me escuestan los ojos al final de la jornada, que duerma mejor. Y bueno, si os informáis un poco en internet acerca de los síntomas que provoca la luz azul en nuestro ojo y también en nuestro cerebro, porque también evita que duermamos mejor y que descansemos mejor, etc. Pues veréis que esta gafa puede ser muy interesante. Y bueno, pues eso ha sido todo. Espero que el vídeo os haya ayudado. Un saludo y gracias por ver el vídeo. ¡Hasta luego!